Un amigo es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Robert Louis Stevenson, escritor británico. Estimados alumnos que se dieron cita esta tarde. Hace un par de días me encontraba muy amenamente platicando con mi amigo Ricardo y mientras degustábamos unas deliciosas y enormes tortas de pierna con chorizo argentino acompañadas por sus respectivas y bien bulbojeantes cervezas caímos en cuenta como partidos por un rayo de que ya tenemos 20 años de amigos. Tener amigos es una necesidad humana, diría que esencial porque somos seres sociales que preferimos compartir nuestras vidas con un grupo, con un entorno más grande que nosotros mismos. Pero la realidad es que nadie nos enseña a ser amigos. Pero un buen punto de partida puede ser compartir gustos, intereses, adicciones y ¿por qué no? hasta puntos de vista sobre los más diversos temas. Sinceramente, hablar de amistad implica, y damos todos por hecho esto, que estamos hablando de relaciones positivas, de relaciones donde existe camaradería y apoyo. Pero hoy quiero hablar de amistad implica, pero hoy quiero hablar de esas otras amistades, de las malas, de las abusivas, de las amistades nefastas. Por ejemplo, están los amigos que solamente están en las buenas, los amigos de la fiesta y de repentón, aunque ustedes ya no dicen esa palabra. Estos amigos aparentemente solamente existen para sufrir nuestra soledad, son como un jurita para evitar sentirnos solos. Con estos amigos no existe un vínculo profundo, la relación es meramente superficial, solamente son amistades para salir a divertirse y nada más. Pero también está lo contrario, los amigos que solamente están en las malas, en sus malas. Estos amigos que están llorando y llorando porque la vida los ha tratado mal, porque el universo les debe mucho y no se los ha cumplido. Se la pasan decretando y aparentemente nosotros somos su única luz de salvación en el camino. Ya sea, como he dicho, como un baño de lágrimas o también como sus mecenas. Se la pasan pidiéndonos dinero que muy probablemente nunca nos pague. Triste realidad. Y también existen estos amigos que son jueces, jurados y verdugos. Nos dan sus consejos y si no los seguimos, entonces nos regañan, nos castigan, nos ponen en un semblante de piedra y nos mandan al mentón con su silencio. Estos amigos jueces son de lo más duro que puede existir. Pero caso contrario están los amigos chismosos. Estos amigos que son divertidos, son carismáticos, pero cuidado, en nosotros debe haber la prudencia necesaria para al menos tener conciencia de que todo lo que les contemos en secreto, ellos lo van a hacer de familia o público. Estos amigos parece que tienen un megáforo instalado en su garganta porque no pueden esperar a compartir cualquier cosa que les hayamos dicho, sin importar que sea una confidencia memorada. Pero creo que el peor tipo de amigo que puede haber es el amigo de Dios. Estas personas que te pueden decir que sienten envidia de la buena cuando te va muy bien, pero en realidad confabulan confabulan para vernos caer. Parecen nuestra sombra y nos pueden dar consejos que se pueden traducir tarde o temprano en algo perjudicial para nosotros. Pareciera que siguen esta frase de las películas del Padrino, de frases con Cópola, por supuesto. Tenga a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Creo que la invitación que se puede hacer después de haber conocido todos este tipo de amigos nocivos, tóxicos, radiactivos, es que nosotros examinemos nuestras relaciones de amistad. Veamos quizás si nosotros no fuimos quienes incurrimos en algún error, puede ser que necesitemos pedir perdón a alguien para que el vínculo vuelva a sanarse. Quizás tengamos una deuda de honor o una deuda monetaria. De ser así, hay que retribuir la conciencia que en su momento se nos otorgó. Con todo lo anterior, considero que la clave, la esencia de la amistad es la virtud, porque solamente en un afecto desinteresado es que puede darse una verdadera relación de sinceridad y de amistad, tratándonos como iguales. Porque, ya a mí lo dijo Sir Francis Bacon, otro notable vital, sin amigos, el mundo entero sería un desierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!